hola 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 buenas madrugadas cuando está la imagen ahí de jacques lacan y sigmund freud es que vamos a hablar un poco de psicoanálisis de la misma línea porque justamente cuando hablamos de lacan estamos hablando de freud no es posible hablar de lacan exclusivamente sin tener en cuenta que la base de todo el aporte de lacan es sigmund freud bueno me presento fernando raúl otero barrios estoy subiendo al menos en dos plataformas promedialmente mis vídeos audios en general son audios más que vídeos y gran parte trato de que sean articulando y mucho de eso de lo que subo de lo que planteo tiene que ver con cuestiones que son a discutir cuestiones por donde voy investigando y hago los planteos que me parecen pertinentes para que colegas futuros psicólogos estudiantes de psicología psicólogos ya recibidos en ejercicio futuros analistas colegas analistas analizantes y gente que ha sabido estar en el mundo si más que nada desde las perspectivas psicoanalítica que es una perspectiva muy particular ayer me antes de ayer me preguntaba la secretaria justo que hace un año supongo que está en uno de los consultorios donde yo trabajo y estaba pensando está en eso para el año que viene de ver si se inscribe y bueno cuáles son las peculiaridades del psicoanálisis y estuve un buen rato hasta que vino una paciente futura analizante una doctora la doctora de medicina humana bueno y justo vale la pena hacer un comentario ahí porque siempre hago algunos comentarios al respecto pero primero siempre conviene decirte que voy a hablar de qué voy a hablar yo diría que podría definirlo como una serie de respuestas a una serie de preguntas porque no es un tema puntual si queda claro que voy a hablar de psicoanálisis freud o lacaniano pero ya que estamos antes de empezar en el tema en sí cuando dije eso de la doctora claro este es muy peculiar y no lo escucho tan seguido más bien no lo escucho ni casi nunca y me arriesgaría a decir que nunca lo escuché de los colegas hablando justamente estos temas que son centrales o sea nadie puede quedarse de brazos cruzados bueno cuando hablo de quedarse de brazos cruzados justo estos dos meses prácticamente he subido muy poca cosa de mis aportes al tango a la política de política de política habré todo el mes los dos meses pero de política como lo hablo habitualmente de lo que va ocurriendo en mi país después este de fútbol poco y mismo de psicoanálisis poco psicología menos de la clínica de las dos clínicas que ejerzo no además soy doctor en medicina y tecnología veterinaria y hago vídeos al respecto bueno como decía también de tango subo muchas cosas pero estuve muy abocado y sigo todos estamos tratando de que el mundo recapacite y haga ponerle un freno a un genocidio que está viendo en un pueblo indefenso nunca se vio esto nunca se vio esto esto es fundamental que siempre quede claro pero volviendo cuando digo lo que decía recién de que nadie se puede quedar de brazos cruzados tampoco cuando vemos que otras profesiones a veces uno dirá podría pensar pero capaz que no saben es muy raro que la medicina no se haya informado de lo que son competencias de ustedes y que no lo psicológico no es de ellos nadie se podría imaginar un médico que podría ser con o sea un conflicto de parejas o sea un bullying que pueda ser un médico a veces puede haber cosas que podemos trabajar juntos en el caso de que se requiera una medicación pero si estamos hablando de la o sea la enorme mayoría de los síntomas que no son biológicos tienen una base psicológica y muchos podríamos decir que se deberían podrían atender como este se hace habitualmente con psicólogos pero o sea hay una vasta cantidad de de enfermedades que son justamente lo que ocurre a nivel inconsciente y el que trabaja con el inconsciente justamente es el psicoanalista y suelen pasar de que bueno que la como están en el ámbito atienden entonces yo digo wow pero si estuvieran en un ámbito con odontólogas y odontólogos entonces el odontólogo se pone a atender lo que debería ser atendido por un médico es insólito no incluso uno le pregunta pero lo tuyo no es para psiquiatra no 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 yo sé que no y entonces por qué ibas a un psiquiatra y por qué psiquiatra no te dijo que no era para él o ella porque o sea si yo atiendo cosas que es para un médico y yo estoy trabajando de psicólogo ahí estoy haciendo un delito cometiendo un delito es rarísimo que no se den cuenta bueno este vamos a los temas y las preguntas en sí una de las primeras preguntas esto lo había intentado subir hace unos días atrás pero justo tuve que borrar cosas de la memoria y tuve lo borré sin distraída en otras actividades que estaba y bueno vamos a hacer un popurrí por qué nosotros o sea y muchos van a ser titulares porque lo voy a retomar en algún vídeo próximo por qué prácticamente casi siempre se les dan consejos no se meten a atender cosas psicológicas y obviamente en lugar de decir vaya el psicólogo y hasta el propio psicólogo da consejos por qué el psicoanalista no otras corrientes dan consejos le dicen no pero a usted no le conviene tal cosa o sea que quiere decir que el profesional o sea más o menos termina siendo como un guía de la vida ahí estamos en el discurso amo no en el discurso del analista y además se supone que entonces quiere decir que uno sabe lo que le pasa a la persona porque estamos en el mundo de la terapia y estamos generalizando en lugar de ir a la singularidad y tener en cuenta que no damos sentido al síntoma sino que el síntoma tiene un origen en lo real que se descubre en el análisis primer gran tema que hace una diferencia abismal con cualquier otra profesión no se debe dar porque no se puede dar porque no es que esté mal no sino cómo se da un consejo porque quiere decir que uno sabe lo que tiene que hacer la persona ahora obviamente que para muchos psicólogos que están en análisis y muchos analizantes esto es un tema central que están llegando al final del análisis capaz que pueden no haber llegado a entender que no se le da un consejo y ahí aparece un tema central que ahora voy a desarrollar totalmente en otro momento pero que doy las pautas ahora en este vídeo audio que tiene que ver con que hay un momento en el que empieza una nueva etapa en el análisis pero ahora voy a decir por qué empieza la nueva etapa porque perfectamente puede terminar un análisis sin que empieza esa etapa ahora van a ver de qué hablo bueno después lo otro que sería importante desarrollar sería como las grandes diferencias en la actitud y la aptitud que se necesita al comienzo de un análisis y la actitud y la aptitud que se necesita al final de un análisis como las peculiaridades que vale la pena de repente mencionar también este es un segundo gran punto bueno el lado tercero que voy a plantear tiene que ver con dame un segundo vamos a poner pausa si me hizo un esquema ya estaba mirando que un punto que podríamos que bueno que estaba aludiendo recién tiene que ver con lo siguiente porque digo que puede o no darse esa segunda etapa del análisis porque a lo que voy es está el timing un tema fundamental para entender a lo largo de todo el proceso analítico y eso es este podríamos decir un una guía de cómo vamos haciendo nuestras intervenciones porque tiene que ver con justamente si son o no son pertinentes esos esos señalamientos etcétera acorde al momento en el que estamos transitando lo que puede ser muy lo voy a decir como se habla muchas veces y hasta exageradamente para que quede más gráfico más allá que es un disparate hablarlo así pero lo que puede ser muy terapéutico en determinado momento si está dicho en un momento que no se llegó a procesar lo necesario y suficiente para recibir ese señalamiento puede ser lejos de terapéutico muy perjudicial para el análisis puede ser el motivo de echar a un paciente ni más ni menos y me acuerdo que ese vídeo que quise subir más o menos iba por esta línea que lo hice caminando y no me acuerdo si tenía otra actividad y bueno en definitiva quedó por esa pero tiene que ver con que Sigmund Freud en determinado pasaje aludió a o en más de una vez si mal no recuerdo a que estamos en un análisis cuando hay dos grandes temas que van a ser tocados sí o sí si no no hay análisis y aludía a que más tarde más temprano la sexualidad y el dinero deben estar presentes si uno se pone a ver al momento de elegir un analista muchas veces para un hombre puede ser que le resulte más fácil hablar determinadas cosas con un analista varón pero no creo que sea tan difícil para un hombre hablar con una analista mujer determinados temas sin embargo para una mujer sí le puede resultar muchas veces más difícil hablar con un hombre y acá justamente cabe la acotación de que los los casos clínicos que han tenido podríamos decir un o sea que su 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 gran podríamos decir conflictiva está relacionado con le non duper el nombre del padre pero también con la metáfora paterna pero también con un conflicto con el complejo de dipo que no ha sido del todo procesado y muchas veces también en los casos que lo viven como un padre ausente puede que la paciente futura analizante elija sí o sí a un varón vean muchas veces de acuerdo a la etapa de su evolución la etapa de madurez de ver la necesidad de dialogar con el sexo opuesto bueno esto lo voy a ir dejando por acá lo voy a retomar como dije pero justamente el tema central que quiero plantear es que ahora voy a aprovechar una viñeta clínica tremenda viñeta clínica cuando digo que es tremenda viñeta clínica uno puede decir wow así que debe ser algo muy particular vamos a atender esto no justamente tremenda viñeta clínica por lo común a ver si soy claro yo le preguntaría si quieren a un sexólogo después a un médico que trabaje con también con clínica de la sexualidad ahí tenemos justamente no pega ni con posipol el urólogo ¿no? que está muchas veces en eso y uno dice pero ¿qué tiene que ver el urólogo con la sexualidad ¿no? uno puede decir a ver capaz que estamos tan contaminados por el discurso capitalista la represión el mundo de justamente de la producción de lo material concreto que bueno nos pensamos que solamente hay un tema biológico pero si después uno dice vamos a sentarnos vamos a incerarnos sentate un cachito acá vos tenés problemas ahora ¿vos te imaginas a ver te lo pregunto por curiosidad que hay componentes psicológicos en tu problema bueno sí obvio y entonces ¿por qué no vas a tus problemas psicológicos por qué huís qué temores tenés no bueno pero diciendo ahora las verdades de la milanesa o sea a colegas etcétera etcétera que nos puede llegar de problemas con disfuncionalidad sexual eréctil eyacusación precoz lo que sea disfuncionalidad de cualquier tipo ¿no? y tiene un componente psicológico inconsciente y en definitiva ese síntoma eso es un síntoma de un problema que justamente su base es el inconsciente o lo inconsciente si quieren ¿no? y la respuesta sería 110% el tema es esta viñeta clínica es espectacular por eso mismo porque es tremendamente común obviamente podemos poner como distintos perfiles ¿no? una fortaleza yoica si quieren una buena autoestima o al revés una baja autoestima si quieren una elevada represión o la diferencia cuando no hay una elevada represión es una persona que ha podido superar sus censuras su represión sus bueno o sea muchas veces está relacionado esto también con si hay o no hay inhibiciones y a todo esto podemos agregar el componente obsesivo de la duda de la rumia del pensamiento y todo lo que tiene que ver con los podríamos decir los rituales que aparecen como una lógica muy peculiar para que haya o no haya una relación sexual más allá más allá de que en el psicoanálisis lacaniano decimos no hay relación sexual pero aludiendo a lo que se conoce vulgarmente ¿no? yo o sea uno podría escribir un libro solamente de eso ¿no? de todo lo que uno escucha que son o sea porque no estamos hablando de alguien en particular sino de cómo se da ese podríamos decir este funcionamiento humano dándole vueltas y vueltas y vueltas algo como decir tomate un vaso de agua ¿tenés sed? toma agua ¿pah? ¿sí? ¿en serio? pero como si tenés sed toma un vasito de agua bueno pero el agua tiene que ser limpia claro tomate un vaso de agua te dije ¿y cómo la mido? ¿cuánto tengo que tomar? que te tomes un vaso de agua pero digo ¿y si estoy en ayunas y lo tomo de golpe o lo tomo despacio ¿no? frío o caliente no sé porque ¿a qué hora lo tomo? ¿no? el humano ahí aparece el humano haciendo pudriendo todo ¿no? camina o sea ¿te ibas a caminar? ¿pah cómo se hace? ¿nunca caminaste? no pero me está planteando que camine por algo me está diciendo ¿no? que camines pero mucho ¿no? y empezamos temprano y si transpiro mucho ¿no? ¿y a qué hora conviene? ¿no? empezamos con el humano o sea uno tiene que imaginarse que hay personas que se ponen una camisa se ponen no sé se peinan se ponen un pantalón un calzoncillo un pantalón unos zapatos unas medias lo que sea y se van a trabajar y otros pasan horas ¿no? eh hay personas que pueden ir y estar no sé hablando por teléfono hacen un pichicito y siguen hablando por teléfono y otros no sé empezamos con todas las vueltas para para porque el teléfono no puedo entrar porque si lo toco y si lo ensucio y bueno y me lavo las manos antes de bajarme el cierre del pantalón y todo un tema ¿no? y a qué baño y prefiero no hacer pis en ningún baño que no sea el mío es muy complicado todo lo que puede pensar la mente humana bueno entonces eso es lo que hace que bueno que pueda una persona ser feliz o que esté en todas estas estupideces muchas veces uno dice no pero no son estupideces bueno si no lo vemos como algo a trabajar algo negativo es todo un tema ahora perfectamente muchas veces a pacientes y muchas veces a analizantes hablar de su vida íntima se les complica y uno dice ¿qué hago? ¿lo obligo o no? ¿no? el timing y uno dice pero para si no lo trae ¿cómo le voy a poner lo significante yo? ¿no? ¿y cuánto espero? y lo otro es que no hay que esperar ni mucho ni poco hay sí un timing y uno va dándole las oportunidades para desarrollar el tema y la persona muchas veces saca el cuerpo a la jeringa y ahí tenemos que agregar justamente otro titular fundamental veo como que hay muchas posturas respecto al fin del análisis y en el fin del análisis uno dice si la persona no tiene un síntoma no tiene por qué venir ahora ¿puede una persona sin síntomas querer analizarse? y podría ser pero si no hay demanda no se va a constituir en un analizante quiere decir que uno está tiene claro que la persona tiene un sufrimiento muchas veces vienen derivados vienen porque tienen que cumplir con algo un trámite burocrático etcétera hablamos del paciente paciente que viene con un padecimiento ¿no? sin embargo después somos nosotros que se ve que nos viene una se nos prende un aparato raro no sé si tenemos una especie de bola de cristal que resolvemos que el paciente tiene que terminar su análisis ¿no? ahora uno puede decir pero quiere decir que entonces puede estar eternamente ¿no? lo que digo acá es justamente lo que subí en algún video anterior que tiene que ver con que cuando uno dice pasa de analizante analista no va a saber fíjense el disparate ¿no? por un lado decimos pasa de analizante analista y por otro no sabe de qué estamos hablando ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos trabajando? ¿qué es el fantasma? ¿cuándo estamos atravesando el fantasma? ¿qué es el significante por fuera de la cadena del gran otro? ¿qué quiere decir hacer saber hacer con el síntoma y empezar a hablar del sentón? no ni lo decimos ¿no? y yo atiendo psicólogos que capaz que son futuros analistas no lo sé de todas formas están llegando al final de su análisis y a veces yo me pregunto ¿qué hacen mis colegas en este sentido? ¿por qué no lo explicitan? ¿se dan cuenta? escuchamos decenas centenas miles de conferencias y esto no se habla por lo tanto no somos nosotros que decimos sino que le decimos por dónde va y cuando se termina por dónde iba y pudimos superar eso que quedó vamos a llamarle incorporada la castración en su funcionamiento quedó claro su anudamiento y el rol de ese centón en el nudo yo ahí me pregunto bueno lo de los disparates que he escuchado y he planteado también acerca del atravesamiento del fantasma ya lo he dicho incluso escuchaba hace poco un analista argentino que decía ir más allá del atravesamiento del fantasma entonces quiere decir que pudimos entrar al agujero de lo real pero más allá de los disparates que uno pueda escuchar lo que estoy haciendo alusión es que cuando pasamos todos estos puntos ya ahí sí le podemos decir una pregunta que ya la he hecho lo he planteado acá que también se debería hacer de qué se trata tu demanda hoy qué te falta trabajar cuáles son tus síntomas actuales y a veces pasa que estamos atendiendo psicólogos que están atendiendo pacientes y no saben decirlo uno dice wow acordémonos que bien lo planteaba Freud en distintos pasajes de que muchas veces justamente la idea es no dar pautas por parte del paciente o el analizante de su mejoría y ahí da para esplayarse en bastantes puntos al respecto pero me ha pasado de analizantes psicólogos estando atendiéndolos que dicen bueno me parece que podríamos empezar a trabajar el fin del análisis y a veces uno tiene que preguntarse lo dice como una amenaza de separarse como diciendo no mira tal cosa no me gustó no porque uno dice o realmente si después no lo toca uno dice que raro y a veces puede pasar un mes dos meses o muchos meses se olvidó es como que le dieron un golpe y se olvidó de todo lo que pasó y uno dice pero no te acordaste que planteaste y y muchas veces uno dice si se está planteando el fin del análisis quiere decir que en esta etapa va a atravesarla de una manera diferente ¿no? quiere decir que no la no no va a postergar tanta cosa si ya estamos redondeando podríamos decir hasta cuándo si no pero decía de una viñeta muy importante me ha pasado y a todos nos ha pasado de que justamente aludiendo todo lo que dije anteriormente de pacientes que van postergando tirando la pelota para adelante como decimos en los que nos gusta el fútbol y en estos países futboleros y un día está con pareja noviecita amante está teniendo partener sexual y ahí todo lo que le cerraba en un mundo de mucho podríamos decir de las fantasías de lo de lo de los sueños de la vida autoerógena ¿no? pasar los pingos a la cancha y ahí pueden aparecer algunas disfuncionalidades en pacientes como planteaba recién problemas de baja autoestima problemas de neurociso excesiva y ante esas disfuncionalidades uno dice menos mal que aparecieron ¿no? porque perfectamente sería como un comienzo de un retorno a un nuevo análisis más adelante porque perfectamente uno no obliga a un paciente a estar en actividad sexual para darle alta como se le llama habitualmente yo no hablo de alta ¿no? eso es un término médico para llegar al fin del análisis tema no menor este y es obviamente un tema que lo vamos a desarrollar a ver un segundo sí bien ahora voy a ir rondeando con un tema que es justamente podemos decir un titular para desarrollar todo un audio video solamente este tema y es justamente el manejo de todo lo que dije anteriormente del consejo del fin del cierre de por qué lo pertinente el timing pero más que nada de que el consejo que fue como arranqué ¿no? pero ¿qué se hace? sí